¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Y bienvenidos al episodio 6 de la serie con el mod Life in Hell Bueno gente, este va a ser un capítulo un poquito más corto de lo habitual La verdad que no llega ni siquiera a 50 minutos Básicamente lo que vais a ver, y os lo voy a explicar un poquito para que no os pille de sorpresa Y para que vayáis sobre aviso en este episodio Vais a ver básicamente un compilado de muertes Gente, si recordáis en el capítulo anterior rescatamos a Ashley Y teníamos que cruzar un subterráneo para salir de la iglesia, volver al pueblo Y de ahí tenemos que ir a la zona de la cabaña en la que nos cruzamos con Luis Bueno, pues en este subterráneo yo no sé las veces que habré muerto Porque no me he parado a contarlas, la verdad Pero va a ser una racha de un montón de muertes Es decir, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Un huevo de veces Sí que es verdad que logramos salir de esta zona Pero es un buen ratito solamente de muertes en esta zona Más tarde logramos salir de la iglesia Llegamos al pueblo, pasamos a la siguiente zona del pueblo Y esta zona también es muy complicada Y va a ser otro trozo de rachas de muertes y muertes y muertes y más muertes Hasta que finalmente sí que es verdad que logramos pasar De hecho, logramos acabar el episodio Lo cual está muy bien, el capítulo, como lo queréis llamar Pero bueno, es que con Ashley es muy complicado Es decir, si el juego ya es difícil de por sí Con este mod, llevando a Ashley detrás de nosotros Que cuando no se queda parada, hace cosas raras O se buguea, en fin Hay veces que incluso estás andando y de repente se agacha Y tú sigues y ella se queda ahí en mitad de un compendio de enemigos enorme Y termina muriendo O al intentar rescatarla, terminas muriendo tú Es muy difícil, con Ashley le suman muchísima dificultad Pero bueno, hemos decidido jugar a este mod Y habrá que hacerlo y ver qué va pasando Poquito a poco, con paciencia y saliva Pues ya sabemos lo que hizo el elefante Y lo dicho, gente Finalmente sí que llegamos a la cabaña de Luis Y logramos terminar el capítulo La verdad que estamos avanzando muy poquito a poco Pero es lo que tiene este mod Que es una cosa muy complicada Y que hay que tener mucha paciencia para poder avanzarlo Poco más, gente Canal de Twitch Abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más Episodio 6 de Resident Evil 4 Con el mod Life in Hell Sí que es verdad que va a ser un capítulo un poco lleno de muertes Pero bueno, es lo que toca con estas cosas Es lo que toca, gente Espero que os guste ¡Morre! Joder, nada más empezar, macho Cuánto amor Espérate, vamos a entrar a la iglesia A ver qué hay Te recuerdo que no entré al final A ver ¡Hola! Hostia, qué raro No hay nadie aquí, tío What the fuck Ashley Por favor Sé buena onda conmigo Por favor Hey, qué tal señores Señoras ¿Cómo lo llevamos? No hay nada No hay objetos aquí Me voy entonces, ¿no? Yo creo Vámonos A ver Ande que les den por el culo Aquí abajo es donde viene el peligro Así que Con cuidadín Tanto silencio da miedo Hola, señor Me mató Empezamos muriendo Empezamos Nice Quédate ahí, Ashley Quédate ahí Que si no Impressive A ver PedroX36X Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias, Pedro Y bienvenido Fuck Muerto Fuck Fuck ¿Qué ha pasado? No ha apuntado ¿Qué cojones? ¡No! ¡Qué cabrones, tío! O sea, me engancha la señora Llega el motosierre Y me corta la cabeza Venga ya a la mierda, hombre Se acabó Agarrador número uno muerto Vale Dame balas Estos me habrán dejado cosas Pero ¿dónde estarán ya las cosas? ¿Dónde estarán ya las cosas? Nada, nada Ha desaparecido todo Vale Bueno Por lo menos Vamos quitándonos zonas, tío Porque es que si no Espérate Ahí anda Ashley Por favor A ver quién hay por aquí Equípate la pipa Y vamos a matar Ah, no viene nadie más Me los he cargado a todos Ah, hay una señora aquí Muy simpática ¡Muere! No sé si arriba Mírala, mírala Que viene, que viene ¡Hostia! Mírala 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 Viene, 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 viene Viene, Garrador Ven, ven, Ashley Ven Anda, que cómo hay que estar Que pareces una niña, tía Quédate ahí Anda Deja a los mayores pelear Muy mal, tío Y mira cómo voy de escopetas Es que no tengo balas De escopeta, tío Cuidado con este Oh, fuck ¡Falme! ¡Hijo de puta! ¿Qué le ha dicho? ¡Falme! ¡No! ¡Guau! Es que no me jodas, tío Mierda ¿Dónde está Ashley? Si es que se queda atrás, tío ¡No! 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 ¡Es un intruso! Nada, muerta ¡No! ¡No! ¡Flippa, macho! ¡Buah! ¡No! ¡Leon! ¡No! 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 Si es que es tonta! ¡Si es que es tonta, tío! ¡No! ¡Corre! ¡Hashley! ¡Sube! ¡No! ¡Si! Como salga de aquí es que lo voy a celebrar y todo ¡A la corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ashley! ¡No, no, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Que estaba en la puta puerta ya! ¡Muerto! ¡No! ¡No! Es que si se va el garrador para el pasillo... Muy jodido, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Muerta! ¿Dónde va a estar? Es que es increíble, macho. ¡Aaah! Encima me hacen barbacoa de Leon. ¡Mala, muerto! La voy a matar, la voy a matar con la granada. ¡Viene el garrador! Bueno, el garrador y la motosierra por detrás. Es increíble, tío. ¡Me van a coger! ¡La voy a matar, tío! ¡Mafío! Tengo una idea. ¡Corre! ¡Despejemos camino! ¡No! Si no fuera por ella, ya no estaba aquí, ¿eh? Si no estuviera el garrador, tampoco sería tan complicado, ¿eh? Es lo que dice Mr. Caterpie. ¡Corre, Ashley! ¡Corre! ¿Qué vas a hacer? ¡Anda! ¡Y viene la otra por detrás! ¡Qué cojones, tío! ¿Tiene el garrador? No lo he dado tiempo. ¡No, tío! ¿Pero cómo no la van a coger si se queda ya agachada como una subnormal? ¡Corre, corre! ¡No voy a dejarme subir! ¡Se me fue! ¡Me mató! ¿Ha pasado? ¡No ha pasado! No sé ya qué hacer, tío. Es que no sé ya qué hacer. No me mata a mí, le mata a ella, tío. Es que es la pescadilla que se muerde la puta cola, tío. ¿La van a matar? ¿Qué va a hacer con ese juego? ¡Venga, tío! ¡No! Nada, 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 nada. ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Buah, tío! ¡Buah! Mira, mira cómo te dejan pasar, mira. ¿Soy conscientes de eso? Es que... ¡Corre! ¡Pero Gasly! ¡Mírala! Es que así... Es que así no. Es que así no, tío. Es que así no. La matan. ¡No, tío! ¡Pero cómo te engañan, chaval! ¡Quiero llorar! ¡Muy fuerte! Entre eso... Y que se me va la pinza con lo que tengo recargado y lo que no... ¡Parta, parta! ¿Ves por qué no me los cargo, gente? Por esto no me los cargo. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¡Me mató! ¿Podrías subir, por favor? Ya me da igual que subas. ¡No, no, no! ¿Sube? ¡Ashly! ¡Oh, tío! Las putas escaleras, tío. ¡Vámonos! ¡Ashly! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy ardiendo y todo. Estoy ardiendo también. ¿Quién hay por aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¡Ay, qué bueno, tío! Llora tranquilo. Tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad. ¡Ala, que sube él! ¡Flipado este! Bueno, y sube la otra también. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? Espérate, voy a echar un pequeño vistazo por aquí. ¡No, no, no! ¡No! No subo ahí. Si hay munición de mando, ni no la tengo. Ven, Ashley, corre. Vamos a echar un vistazo aquí. Anda, anda. ¡Corre! ¡Ashly, por tus muertos! A ver si tenemos por aquí la esta. Que no se llame. ¡Hola! ¡Cuántas cosas, chaval! ¡Flipado! ¡Hola! ¡Con su sofreíto y todo! ¡Mírale qué fenómeno! ¡Ven, Ashley, ven! ¡Ven, ven! Todo es munición de mando, todo es munición de mando. ¡Ven, Ashley! ¡Buah, la van a matar! ¡No me va a dar tiempo ni a rescatarla! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Pues no lo sé, la verdad. ¿Dónde está? ¡Ah, que había bajado a pata! Bueno, no vuelvo a mirar ahí. Me voy a ir, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a mirar por aquí en estas. A ver si en alguna estuviese la magnum de un casual. Y me piro. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, un pedorro! ¡Hay un pedorro aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, el pedorro! Me cago en su puta madre, tío. ¡Vente, vente! ¡Corre, Ashley! ¡Vámonos, vámonos! ¡Siguiente zona, siguiente zona, por favor! ¡Basta, hijo de puta! ¡Ven, te calles! ¡Bueno! ¡Oh, fuck! ¡Venga, gur! ¡Burri! ¡Venga, gur! ¡Ehm... ¡En Ashley! ¡No, wait! ¡No, no! ¡No se puede esto! ¡No se puede esto! ¡Venga, gur! y aquí donde wow chaval hay un pasta hijo de puta y ahí hay otro bueno 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 donde me he metido donde coño me he metido hola buenas tardes señores que tal que tal va la vida bien gracias si yo sabía que me ibas a enganchar pero bueno que coño lleva ese que desaparece de la mano what the fuck vente corre Ashley por favor corriendo eh sin parar vamos vamos no se yo me voy a meter aquí un momento aquí está mi coleguita está aquí mi coleguita no está no está mi compadre what the fuck ya se le puedo hacer que venga vale vale donde está Ashley no la veo no se donde está no se donde está Ashley pero tío super carco o sea quien se la está llevando a Ashley es estúpida la pobre es estúpida la chiquilla ya se donde está madre del amor hermoso chaval como quieren que haga esto con Ashley y todo mierda los putos perros macho muerto vale cambiamos de táctica espérate la van a matar es tonta es tonta es tonta y no se puede hacer nada la han matado otra vez y ahora si que no tengo granadas ¿cuál es el objetivo de esta pantalla? ¿dónde tienes que ir? tengo que mira a ver ¿cómo te lo explico? ¿ves aquellas tercas? aquellas de allí pues hay que lograr saltar con Ashley por allí para ello tienes que entrar a la casa y subir las escaleras saltas por allí detrás y pasar una puerta que te tiene que ayudar ella pero tú fíjate es fácil decirlo y luego mira para hacerlo tío madre mía chaval ¡corre Ashley! ¡ahora la nuestra! ¡corre! no, ya no hemos muerto los dos que susto me ha dado así no se puede tío así no se puede hombre es que así no ¡ay! oh me he metido dentro mierda me he metido dentro si es que de verdad ¡corre! 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 ¡mierda! estoy muerto yo no pero ella sí es muy tonta es muy tonta tío antes no me roja el perrito ahora se me roja el perrito y me cago en sus muertecitos ¡ole! dos caracolas coño que pesado bueno que viene el otro ¡pá abajo! ¡león! ¿qué ha pasado? ¡pero por qué no baja! me ha faltado pegarle un puñetazo al botón le estaba dando ¡qué aporte tío! y diréis ¿por qué ese tiro tan random? para ver si atraía el monstruo si era de aquí es que tío es que la revienta no supo tío no sube ¡hola tío! ¡madre mía! ¡madre mía chaval! ¡adre mía chaval! ¡adre mía chaval! ¡ha subido! no me lo puedo creer ¡corre Ashley! ¡por tus muertos! ¡oh oh! ¡mierda! ¡mierda! ¡corre Ben! ¡sube cabronazo! ¡corre Ashley! no muy mal mal de fatal ¡casi! ¡casi tío! ¡casi! ¡pues vale! ¿la dejáis pasar? no no la dejan es que tío es que mira donde hay uno de los grandes ¿qué ha pasado? ¡ah! que me ha matado por detrás ¡ah! ¡me descojono! ¡vamos Ashley! ¡ah! ¿de dónde coño ha salido? es impresionante tío es impresionante chaval ¡buah! ¡buah! ¡madre de mi vida y de mi corazón! pero ¿qué cojones? ¡vamos Ashley! ¡bueno que viene otra vez! ¡nada! ¡la misma muerte! ¡nada! 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 ¡No! 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 Mira, si llego a subir... Venga, a ver si podemos esta vez. ¡Corre! ¡La han matado! ¡La han matado, tío! Me ha disparado a este. ¡Guau! ¡Qué susto! ¿De dónde salió este? ¡Madre mía, chaval! Ni me he dado cuenta. Estaba mirando ahí, así, sobre la gente, a ver si veía Ashley. ¡Subió! ¡Subió! ¡Corre! ¡Corre, Ashley! ¡Ah, no le he llamado la atención a este! ¡Corre, corre! Menos mal. ¡Atrapa la corre! Antes no la he atrapado, es verdad. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Dime que sí, por favor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pudo pasarlo! ¡Bien! Hemos podido, hemos podido. ¿Quién hay aquí? ¡¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¿Qué, qué? ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones suena? ¡Pero qué suena, que me está poniendo de los nervios! ¡Pero qué suena, que me está poniendo de los nervios! No sé lo que suena, la verdad. No tengo ni... ¡Ya no suena! ¡Ahora ya ha dejado de sonar! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Que a vosotros sí os mato! ¡Cabrones! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, Ashley! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! ¡Poquito a poco! ¡No! ¡Las trompetas del apocalipsis! Paso de ellos, gente, o me los cargo. Espere... Ya está ahí, anda. No está el buhonero, es que me despojono por todas partes. Bueno, ¿por qué suenan las trompetas del apocalipsis, tío? Sin más que nada me los quiero cargar para pillar munición. No por otra cosa. Y el sonido. ¡Muere! ¡Madre mía, el sonido! Es que es espectacular, tío. Es como si estuvieran rompiendo algo. Paciencia no, lo siguiente. Prueba con el sniper, es verdad, tío. ¿Cómo no se me ha ocurrido, macho? Yo qué sé, yo es que ya no sé ni dónde tengo la cabeza, de verdad, eh. Os lo prometo. Bueno, vamos a ir dando unas patadas así grupales. ¡Fuck! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, patada grupal. Aquí sale mucha gente. Y dentro de la caseta creo que no van a salir más. ¡Buah! Cuidado, cuidado. Vale. Bien. Un poquito a poco. Vaya, por Dios. Recarga, corre, Leon. ¡Por tus muertos! Madre mía, qué duros que son, tío. ¡Ay! Y sin escopeta. Vale, uno menos. No, no os quedéis por detrás mía, no. No se os ocurra. Vale, uno menos. Otro menos. Vale. Munición de la pistola no, tío. Dame algo más importante. Dame unos cartuchos. Dame, yo qué sé. Munición de esta. De la pistola no, hombre. Si realmente es de la que menos me importa la munición. Cuidado, cuidado. Vale. Vale. El señor muerto. Y a la señora le debe de quedar poco. Hola, Ashley. Uy, uy. Que me quieren escaladrar, tío. Son mala gente. A ver. Vale. Hola, señora. Joder, tío. Tú lo ves normal. Yo tampoco. ¡Uy! Eh, que mal estado. Bueno. Espérate. Vamos a coger esto, a ver qué es. Una granada. Bueno. No está mal. Es dura la señora, ¿eh? Ojo. Poca broma, tío. No se mueren, tío. Uf. No se mueren, macho. Oh, mierda. Oh, cartuchos. No me lo puedo creer. Ah, que me matan. No, 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 no. ¿Dónde está la señora? Corre. Vale, muerta. Y tú muere también. Dos granadas, por lo menos. Vamos, Ashley, anda. A ver si te vas a la mierda ya un rato, tío. Bueno. Ya no hace falta lo del sniper, gente. Está hecho. Ja, ja. Ja, ja. Me descojón. ¿No te quedas? Buah. Mierda, eso te da mierda. Espérate que se meten. Que se meten. Corre, empuja esto. No sé. No estoy aquí haciendo cosas. Vale. Empuja esto. Corre. Leon. Ah, que ilusión. Aparta, aparta. Luis. Buah, tío. A ver si me lo hago. Por favor. Porque no sé si esto va a durar mucho o qué. No lo sé, la verdad. Par. Muerto. No. Vale, vale, vale. No sé, no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué ha pasado? Pues salió bien. Sí, sí. ¿Qué coño? Que pueden matar a Luis los motosierras también. Ah. Pero esto, tío. ¡Hala, desde aquí! Creo que hemos llegado a punto muerto, gente. No sé cómo coño voy a hacer esto, la verdad. No lo sé. What the fuck? Pueden matar a Luis los motosierras, tío. No sabía yo eso, ¿eh? No conocía ese dato. Mátalo, mátalo a ese. Vale, pues lo que se escuchaba era la gente estar rompiendo las maderas. Y, verdad, no sé, no sé. Buah. Muy bonito todo. No sé. Yo creo que hay que estar al loro y tirarlos para afuera. Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Madre mía. Estoy sufriendo, gente. No, la verdad es que no estoy muy bien. ¿Qué quieres que te diga, Luis? Ganando a cenadoras. Anda. Dámelas más a menudo, tío. Es que no me jodas, tío. Es que además le matan a él. Oh, oh. Es que le pueden matar a él también. Es que me da toda la risa. Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Qué está ahí en la esquinita, Luis? ¿Qué pasa que no veo una mierda con tu cabeza? Muy carna. Vale, munición. Mátalo, mátalo. La concentración, tío. La concentración. Eh, arriba, arriba. Vamos, vamos. Oh, fuck. ¡Dios! ¿Hay una granada por aquí? ¿Me suena a mí? No. No hay granada, no. De carga, corre. Vale. ¿Quién queda por aquí? ¿Quién queda alguien? No. ¡Dios! Estoy muy nervioso. Mucho. Corre. Morí. Tú muere también. A ver, a ver. Recarga. Vale. Dame cosas. Oh, fuck. A ver. Cúrate. Muy bien. Corre, corre. Me ha quedado una bala, en serio. Me descojono. Ahora os leo, gente. A ver si me hago esta puta mierda. ¿Vale? Hostia, cartuchos de escopeta, tío. Espérate, espérate. Corre. Bien. ¿Sigue viniendo gente o no? ¿Estamos relaxing, Luis? ¿Estamos tranquilos? Cuidado. No nos fiemos. No nos fiemos de la gente. A ver. Murió Luis. Sí, sí. Muere, macho. Lo matan los motosierras, tío. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esperar y ya está? ¿No sale nadie más? Guau. Por favor. Espérate. Por si acaso. Oye, pues la TMP es útil, ¿eh? ¡Ojo! Oh, oh. ¿Qué ha sido ese sonido? No sé lo que ha sido eso. A ver. ¿Ya no hay nadie? ¿Ya no hay nadie? ¿Pero hay que seguir esperando o qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Qué raro, ¿no? Ay, qué pena. Tenía que haber combinado esa planta con una de las verdes. ¿Qué se ha roto? ¿Se ha roto algo? ¿Hola? 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 ¿What the fuck? A ver si es que hay alguno bugueado por ahí. Y hasta que no te lo cargues no se acaba esto. ¿Qué coño? ¿Se ha quedado ahí? ¿What the fuck? ¿Algún enemigo se habrá quedado trabado debajo la escalera? No, mira. No. Qué raro. A ver. No puedo dejar atrás a Ashley. ¡Hola! Sí, iros a la mierda. ¡Iros, pero a la mierda! ¡Oh, señor! ¡Dios, tío! Y ahora, cuidado. Que seguro que fuera hay gente, ¿eh? Esto no lo puedo coger, ¿no? No. ¡Madre mía, chaval! Es increíble. ¿Estará el buhonero o no estará? Igual no está, ¿eh? ¿Buhonero? ¿Coleguita? ¿Hola? ¿Estás por aquí? No está. ¿Qué coño? ¿Welcome? ¿Estrengia? No está. A ver si va a estar cruzando el puente. Tío, ¿dónde está el buhonero? ¿Qué coño? Llevo un rato ya sin ver uno, ¿eh? A ver. Voy a sumarme por aquí a ver si estuviera por un casual. ¡Qué cojones! ¡Bien, loco! ¡Sí, sí! ¡Por fin, macho! No la habrán matado en la casa, ¿no? La habré matado yo y ya no sale en todo el juego. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Me descojón, no. Igual le he matado en la iglesia y por eso no sale. Es que me extraña que no haya un buhonero por aquí. Qué raro, tío. Qué raro. ¿Le habré matado en la iglesia, gente, eh? Al tirar una granada o algo. ¿Qué raro? ¿Buhonero? ¿Hola? ¿Qué cojones? No está, macho. No está. Rarísimo. Esfísima por 2,38. Me había olvidado de poner la muerte de Luis. El gran Luis, tío. Estos cartuchos... Estos cartuchos los necesito, ¿eh? Los necesito. Voy a tirar un paquete de estos. Sí, total. Bonero, tío. Pero cómo me has fallado. Cómo me has fallado de esa forma. ¿Qué creéis, gente? ¿Que le habré matado sin querer? O igual es que... No sé, no sé. No lo mataste. Estaba arriba subiendo las escaleras cuando estabas bajo tierra. Sí, pero no recuerdas que cuando... No tiré una granada incendiaria justo donde la puerta de madera. O sea, está la puerta de la iglesia, el buhonero aquí y una puerta de madera. Que es luego la que te da la trampilla para tirarte al subterráneo. ¿No lo mataría al tirar una granada incendiaria o no tiré granada? Solo que cambiaron los spots del spawn del buhonero. Ya, ya. Si eso lo sé. Pero es que no estaba ni al otro lado del puente. Ni está aquí. Es que es muy raro, tío. Voy a abrir una de estas. A ver. A ver qué pasa y qué sucede. A ver. ¿Buhonero? ¿Hola? No. Voy a abrir la otra. A ver si está escondido. Buhonero, por favor. Tío, que yo te quería ver, coño. No eres buena onda, macho. Pues no hay buhonero, eh. Giraste, sí, pero no lo mataste. Joder, yo juraría que sí, macho. ¿Se podrá esconder? ¡Coño, me la hagáis! ¡Coño, qué susto! ¡No, bichos, no, tío! ¡Bichos, no, por favor! Pero qué coño. Me voy por la otra, eh. Me voy por la del gigante, tío. No me jodáis. Hay bichos nada más. Mira a Ashley. Estás vacilándome. ¡Tienes que estar vacilándome! ¡Tienes que estar puto vacilándome! Vamos a probar por donde el gigante. A ver qué hay allí. Madre de amor hermoso, chaval. ¡Basta, hijo de puta! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo, tío! ¡No te creo! ¡No te puto creo! Venga, venga, lo que tú digas, ¿eh, machote? ¡Ay! Espérate, espérate. Una ventana, por favor. Una ventana. Esta, esta. Me vale. Me sirve. Espérate, que igual me quiere engañar, ¿eh? Que también puede ser. ¡Mírale! ¡Oh! Un super salvador teniendo la llave. Es que es muy gracioso esto. Es graciosísimo, tío. Espérate. Tengo una idea. A ver qué tal me sale. ¡Basta, hijo de puta! ¡Cállate, hazme el favor! ¡Ah, que hay otro por ahí! ¿Qué pasa? ¿Que viene el otro? ¡Muerto! Venga, hasta luego, ¿eh? Estaba encerrado, coño. Me podía haber centrado. La verdad me lo veía venir. Es que yo no sé cómo no me lo he visto venir yo, la verdad. Fin. ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Eres muy pesado! ¡Hijo de puta! ¡Ese fallo! ¡Oh! ¡Un fenómeno! ¡Anda! ¡Tiene una planta amarilla! Oye, pues a este me interesa cargármelo, ¿eh? Tengo una idea. ¡Corre! ¡Corre, Ashley! ¡Por tus muertos! ¡Escaldas! 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 ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Déjate, déjate! ¡Vamos directamente a la puerta a ver lo que hay! Igual este tiene algo bueno, pero yo qué sé, tío. Es que tampoco lo podemos saber. ¡Escaldas! ¡OBRE! ¡Vamos a ver! ¡No hay que ver! ¡Escaldas! Es condición extrema Eso ya es, yo creo, el entrenamiento Esa puntería ya es de entrenamiento, ¿eh? ¿Qué cojones te creías? ¡Diez mil! ¡Hostias! Hay que cargárselos a los dos, ¿eh? Son importantes A ver ¿Bujonero? ¿Estás por aquí ahora escondido? ¡Hombre! ¡Bujonero! ¡Hombre! ¿Qué me vendes? ¿La castigadora? ¿What the fuck? No, no, ya no me interesa tu castigadora, señor A ver No me mejoras la potencia, bueno, de esta Vale Capacidad 100 Y mayor velocidad de recarga A ver Capacidad 9 Y mayor velocidad de recarga Y de la escopeta Me truca la capacidad hasta 10 Y de esta tengo la potencia La velocidad y la capacidad Gente ¿Vendemos la castigadora? Si total es que apenas usas este arma Es que casi no usas este arma Coge la red 9 No, no, no Digo vender la pistola O sea, no llevar pistola Irme con ametralladora Escopeta Y ya está Con tres armas Vendo la pistola y la munición Y así toda la munición que me encuentre la vendo Pues el tema es que cuando te quedes sin balas de otras cosas Ya Pero por ejemplo contra los super salvadores ¿Qué sentido tiene? De todas formas creo que los hace retroceder Creo que los hace retroceder si les das en la cabeza Nada, de momento me la quedo Venga, vamos a llevarla Sí, trúcame eso A ver Si de momento no me truques nada más ¿Qué vendías? Hemos dicho Vale A ver qué te puedo vender, señor Mira, ¿quieres todo esto? Oh Espinela una El brantalete El anillo Yo creo que esto He perdido una de las piezas Seguro Mira, de este tengo dos Pero jarras de cerveza se supone que hay dos Tío Me podrías haber vendido algo interesante Maletín Una magnum Yo qué sé, tronco Vamos a guardar Ahí estamos Very nice Vamos a echar un vistazo a donde el gigante A ver qué hay Ya por curiosidad, más que nada ¿Quién habrá aquí? Hola ¿Comor? Hola Qué hijos de puta, tío Que te tienes que hacer lo otro Me está dando un microinfarto Ashley Ashley Me tenía cabreado ya la Ashley Pobrecita Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, os lo he avisado al principio Ha sido un capítulo que básicamente han sido muertes Más que otra cosa Ha sido una racha de muertes espectacular Pero ya digo que con Ashley Es una cosa muy pero que muy complicada avanzar Porque cuando no se queda pillada de alguna forma No te sube una escalera O la sube un enemigo y ya se queda abajo mirando así para arriba Que parece que está esperando en la cola del pan o algo En fin Y lo dicho Un episodio muy cortito De hecho está sacado de un directo de casi 3 horas este episodio Y fijaos que se me ha quedado unos 50 minutos Porque es básicamente casi todo muertes Ha sido espectacular Pero bueno En futuros episodios seguiremos avanzando como es normal Poquito a poco Pero bueno Habrá que ir avanzando Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Gracias.